El juez de la intrusión, Daniel Medina Pimentel, impuso la libertad de todos los policías indicados en el tumble de drogas que se realizó en el mes de agosto del año pasado. El magistrado le varió la medida de 8 meses de visión preventiva a una garantía económica de 100 mil pesos. Entendemos que se hizo justicia y quedó comprobado que esto se trataba de un caso mediático y de un populismo penal.